El gobernador Mauricio Vila-Dosal inauguró la edición número 100 del Campeonato de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Yucatán, en la que participan 100 equipos de 24 municipios, así como de Campeche, Quintana Roo y aproximadamente 2.000 atletas. Son 100 campeonatos, se dice fácil, requiere de un gran esfuerzo. Por aquí han pasado grandes y reconocidos beisbolistas como Osvaldo Morejón, quien fue segunda base de los Leones, hoy es coach de Liga Mexicana. Otros ejemplos es Luis Borges, que es actualmente coach de los arperos de Saltillo, Zaid Gutiérrez, Cache Regiomontano, que también se formó aquí en la Liga. Lo decían hace un momento, el Bolón Rodríguez, que tuvo un salvamento apenas esta semana con los cachorros de Chicago. Así que, ¿por qué no? Seguramente muchos de los niños que están acá el día de mañana jugarán en Liga Mexicana y, ¿por qué no? Seguramente también en grandes ligas. En la unidad deportiva de la Liga, Vila Dozal realizó el lanzamiento de la primera bola, que marcó el comienzo de la tradicional fiesta beisbolera. El gobernador entregó un reconocimiento a Adriana Palma Guerrero, seleccionada nacional, quien comenzó jugando a los 11 años en un equipo femenil, hasta que en la categoría 13-14 participó en uno mixto. Vila Dozal atestigó el entrega del reconocimiento de la Asociación Yucateca de Béisbol a Juan Manuel Méndez Arcila, presidente de la Liga, por promover el béisbol infantil y juvenil, procurando el crecimiento y desarrollo de estos sectores en un ambiente familiar. El gobernador reiteró que su administración seguirá trabajando en la Liga para reactivar el proyecto de ampliación de la unidad deportiva y hacer otro campo en los terrenos aledaños, para contar con mejores instalaciones para la formación de nobles talentos. Luego del desfile de los 100 equipos que participan en el campeonato, el gobernador presenció la declaración del credo a cargo de los deportistas y el cambio de estafeta de Eduardo de Jesús Hernández Rojas, de Cardenales, categoría 15-16, a Javier Iván García Quijano, de Bombarderos, de Grupo Unido 5-6. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.